El Córdoba B sigue preparando la cita del próximo domingo a mediodía en el Colombino. Lo hace después de un resultado favorable. Gracias a Dios se consiguió la victoria por 3-0 ante la balompédica linense el pasado domingo en este escenario, en el Arcángel. Y ahora el Córdoba B afronta, como decíamos, con ilusión también esa cita del próximo domingo a mediodía ante otro rival directo. El Recreativo en el Nuevo Colombino. En la cita frente a la balona fue protagonista el que tenemos aquí a nuestra derecha. Fue Vera, autor del segundo tanto ante el conjunto de la balompédica linense. Vera, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Hacía falta conseguir el resultado y también además me imagino que una mañana muy bonita por el gol, ¿no? Sí, la verdad que sí, que nos hacían falta los tres puntos aquí en casa y lo conseguimos. Gracias a Dios y bastante bien. Una mañana bonita también a nivel personal, ¿no, Vera? Por aquello de volver al equipo, ser titular y conseguir el segundo gol. Se te vio con ganas, con rabia al celebrarlo. Sí, la verdad que sí, que llevaba como unos ocho meses sin meter gol. Estaba disputando de pocos minutos después de la lesión y la verdad que muy contento por el gol y por los tres puntos. Ha venido Jorge Romero ahora con el segundo equipo. ¿En qué está haciendo más hincapié o cómo está haciendo estos primeros días con Jorge Armando? Pues con Jorge lo que estamos haciendo más hincapié es en la presión, en ir arriba y trabajar. Importante, ¿no?, haber conseguido esa victoria. Me imagino que os quita también un lastre anímico, ¿no?, el hecho de ganar para preparar esa cita contra el Recre. Sí, la verdad que sí, que es un voto de confianza y todo lo que sea sumar en casa y tanto como fuera, pues bueno, es. ¿Qué esperáis de ese partido ante el Recre? Parece que va remontando poco a poco, ha salido el descenso, pero es otro rival directo. Sí, es un rival que lo tenemos ahí abajo, estamos a pocos puntos de ellos y la verdad que pienso que podemos sumar. Partido bonito, partido también por la proximidad, se espera bastante gente, imagino que es uno de esos partidos que le gusta jugar a todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es un partido contra un primer equipo, un Recre que siempre ha estado en primera y segunda y apetece jugarlo. ¿Con qué ánimo afronta el equipo ese partido, Verá? Porque insistimos que es un rival directo, aquí en el Arcángel se le ganó, con lo cual también está el golaveraje tan importante en una categoría tan igualada, en este caso está ganado de momento. Sí, la verdad que sí, que esperemos sumar allí los tres puntos y confío en que los sacaremos delante. Ibere, ¿cómo ves la recta final de la temporada? Estamos ahí, hemos salido del descenso, hay muchos equipos metidos en esa pelea, nos decían tus compañeros, quedan finales ya prácticamente aquí al final. Sí, quedan diez partidos, son diez finales porque todos los equipos, tanto del primero al último, creo que son bastante igualados todos y a intentar hacer los máximos puntos posibles que creo que lo conseguiremos. Y una última, Verá, a nivel personal, insistíamos, después de ocho meses que decías que no marcabas, ha vuelto otra vez a ser titular el otro día con Jorge, ¿cómo está viendo tú tu temporada? ¿Y qué esperas también en este RUF final? Imagino que contento por esa oportunidad del pasado domingo. Sí, la verdad que sí, que he hablado con Jorge y me va a dar minutos, me ha dicho que tengo la oportunidad y no la voy a desaprovechar. Espero hacer muchos goles y seguir sumando. Pues ahí están, las palabras de Verá, hacer muchos goles, ese es el deseo de Verá, del Córdoba Bel otro día, consiguió el segundo en esa victoria balsámica frente a la balónpedica linense 3-0, aparcado el duelo ante el conjunto gaditano. Nos centramos ya en la cita del próximo domingo, a partir de las 12 citas, ya saben, ante un rival directo en un escenario bonito como el nuevo colombino, en frente estará el recreativo. ¡Gracias!